En vivo, desde nuestra sede de huracanes, con análisis en tiempo real y algunos de los mejores meteorólogos de la nación. Esto es Vigilando los Trópicos, presentado por TICO. No tenga miedo, esté preparado. Y gracias por acompañarnos en este episodio de Vigilando los Trópicos. Y estamos monitoreando en este momento esta cuenca del Atlántico que parece un poquito más activa de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y para hablarnos de todo lo que está pasando en este momento, nos acompaña Val Simpson. Val, bienvenida. ¿Qué tal, Jerry? Saludos a todos los que se estén sintonizando a este episodio de Vigilando los Trópicos. Val, vamos a hablar y vamos a analizar quizás un poquito más esta área de baja presión. Es una baja presión en este momento que se encuentra en la parte oeste del Mar Caribe, digamos, en la boca del Golfo de México. Y que tiene, digamos, un poquito, no quiero utilizar esa palabra alarmado, pero, digamos, tiene un poquito inquietos a todos los habitantes de México hasta la Florida en el Golfo de México. Así es, Jerry, sí. Todo ese territorio, digamos, tendría interés en este posible desarrollo. Mejor manera de llamarlo. Claro, es como que tendríamos que tener interés. Entonces, si usted se encuentra o vive en alguno de los estados que rodea el Golfo de México, importantísimo mantenerse informado a partir de este momento en los próximos días también. Igualmente, bueno, antes de comenzar, quiero recordarles a todos que esto es una edición donde nosotros es interactivo. ¿No, Jerry? Así es. Así que usted nos puede hacer sus preguntas. Estamos completamente en vivo a través de Facebook y YouTube, también en tampahoy.com. Pero nos puede hacer unas preguntas, sus preguntas. Si usted se encuentra, por ejemplo, en México, en las Islas del Caribe, de aquí en Casita, en la Bahía de Tampa, en la Florida, usted puede dejarnos su comentario, ya sea en YouTube, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y nosotros lo vamos a compartir y vamos a, si es una pregunta, vamos a responderle sus preguntas. Así es. Nos encantan las preguntas y los comentarios de toda nuestra audiencia. Bueno, comenzamos con esta amplia vista porque hay dos áreas que estamos monitoreando, la que nombraste, Jerry, al comienzo. Y también tenemos esto enaranjado, que es creer o reventar. Pero esto es lo que había quedado de Gordon. Gordon sabía, ya estaba, se había muerto, no había nada que... Y de repente es lo que surgió. Hay como algunas lluvias y tormentas que se volvieron a regenerar. Lo único que con este sistema, les voy a decir, es muy probable que si llegase a formar, el Centro Nacional de Huracanes le está dando un 50% de probabilidad. Es una probabilidad medianamente alta de formación. Pero la buena noticia es que podría continuar en el Océano Atlántico. No posee ningún tipo de riesgo. Así que sin más, vamos a enfocarnos justamente en este sector, donde tenemos un 20% de probabilidad de desarrollo. Se encuentra bien al sur de lo que es Cuba, bien al oeste de lo que es el Mar Caribe. Y esta área podría verse desarrollo en los próximos 7 a 9 días alrededor de esta fecha. En estos momentos hay mucha incertidumbre en cuanto a trayectoria, intensidad, huracán, tormenta tropical. Todavía no tenemos esa información en nuestras manos. Pero lo que sí sabemos es que muchos de los modelos están en acuerdo que podría llegar a haber formación. Así que creo que vale recalcar que todo territorio que se encuentra alrededor del Golfo de México, incluyendo lugares como las Bahamas también, podrían tener, Cuba incluso, interés en este sector justamente porque, bueno, todavía no hay certeza en trayectoria. Pero quiero comenzar hablando acerca de uno de los modelos, el modelo americano. Y el modelo americano está un poquito más agresivo, lo hemos estado observando. Como pueden ver, vamos a ver que va a haber humedad tropical en este sector y no vamos a ver rotación hasta comienzos de la próxima semana, alrededor del lunes podríamos llegar a ver o madrugada del martes, por ahí es cuando comenzamos a ver un poco más de organización. Y luego vemos cómo el modelo americano sí lo organiza mucho mejor y con mucha probabilidad de que sea algún tipo de huracán, quizás no de un gran huracán de categoría 3, 4 o 5, pero de un huracán más leve. Esto es según el modelo americano, les vuelvo a repetir. Ahora, podemos compararlo con el modelo europeo, por ejemplo. Y esto, miren qué diferencia hay entre el modelo americano y el modelo europeo en cuanto hasta este punto están en acuerdo. Algo se forma justamente en este lugar, en este sector, en el oeste del Caribe. Va a haber algún tipo de formación, va a estar rondando en esta área. Están ambos de acuerdo. Bueno, nosotros para pronosticar con certeza siempre buscamos que los modelos estén en acuerdo. Si hay varios modelos que están pronosticando lo mismo, nos da la certeza de poder pronosticar y comunicar lo que podría llegar a pasar. Ahora, cuando dejan de estar en acuerdo, es donde se torna un poco más difícil de poder pronosticar trayectoria, tiempo, intensidad, etc. Miren esto, el modelo americano, cómo va, con la imagen que les había mostrado antes. Como que surge, se va más hacia el este, justo ahí en la costa de Florida. Lo podemos ir viendo, cruza Florida y luego costea o podría llegar a costear la zona este del país. Ahora, miren el modelo americano. Voy a retrasar esto para que vuelva, perdón, el europeo que es el rojo, ¿ok? Hasta este punto cruza lo que es la península de Yucatán y ahí lo vemos bien al oeste del Golfo de México y con posibilidad de que podría llegar a estar afectando México, pero también hemos visto que se está pronosticando que el modelo europeo podría llegar también a Texas. Ojo, hasta acá es lo que tenemos en este momento, pero es como para darles una idea de que después de que sale de este sector donde podríamos llegar a ver desarrollo al oeste del Mar Caribe, es muy incierto todavía el rumbo que este posible sistema podría llegar a tomar. Lo que sí sabemos, hablemos un poco de estos elementos y las condiciones, ¿por qué están los modelos pronosticando que sí se va a formar algo? Bueno, las condiciones están donde podemos ver que hay mucha humedad tropical en ese sector, justamente donde está la posible formación. Y también otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es la energía oceánica disponible en este sector donde es posible que veamos esa formación en los próximos días, a principios de la semana, quizás, ya les digo, lunes o martes, ya estaríamos viendo algo de formación en esta área. Eso es por las temperaturas elevadas de la superficie del mar. Entonces, al tener estos elementos disponibles para este tipo de formación, es posible que algo se forme. Ahora, en estos momentos no sabemos si va a ser huracán, tormenta tropical, nada más, quizás sea una depresión tropical, no se sabe nada, no se sabe incluso el rumbo que podría llegar a tocar porque los modelos definitivamente no están en acuerdo. Pero lo que sí sabemos es que este es el momento, si usted se encuentra en este territorio rodeando todo lo que es el Golfo de México, la península del estado de Florida, Cuba, Bahamas, estas áreas podrían tener interés en lo que podría llegar a pasar en los próximos días. Ahora, según el modelo americano, el único modelo, vamos a hablar no en general, solamente del modelo americano, es posible que nosotros estaríamos viéndolo cerca de Tampa para fines de la semana, jueves o viernes, ¿ok? Así que podemos volver a hablar sobre eso. Otra de las cosas que les quiero mencionar, hay otros modelos que están disponibles, por ejemplo, hay un modelo de AE, el modelo alemán, en el modelo también de Canadá y obviamente también tienen en diferentes, los tienen yendo en diferentes sectores. Algunos estaban yendo más que nada para el sur de Florida, otros los tenían para el centro de Florida, el americano ahora está más como para el norte de Florida, así que esos son algunos de los detalles también. No hay en estos momentos, digamos, no están en acuerdo en eso, ¿no? No están en acuerdo justamente en dónde es que van a estar, así que nosotros pendientes acá del próximo adelanto del Centro Nacional de Huracanes. Justamente lo estábamos hablando con nuestro equipo el día de ayer, todavía el Centro Nacional de Huracanes no había publicado el boletín con la información. Nosotros, no sé si ustedes me siguen en las redes sociales, me pueden encontrar como Val Simpson TV en Instagram y ahí publicamos un video explicando justamente todo esto y luego de un par de horas a eso de las 8 en el boletín, de las 8 de la noche el día de ayer, finalmente el Centro Nacional de Huracanes pudo cubrir y dijo que teníamos que estar monitoreando este sector. Así que eso es la información que tenemos hasta el momento. Ya les digo, es muy temprano todavía para definir un montón de trayectoria, intensidad, exactitud de a dónde se dirige este posible sistema. Lo importante en estos momentos es que, bueno, si usted se encuentra en estas áreas que habíamos mencionado, que estén atentos a lo que pueda llegar a pasar, comenzando a principios de esta semana cuando haya algo de desarrollo. Y luego hay que seguirlo en cuanto a lo que pueda llegar a pasar. Les vuelvo a repetir, no solo no están en acuerdo con la dirección que se pueden llegar a dirigir o a dónde se van a desplazar este posible sistema, sino que tampoco los malos están de acuerdo en qué tan intenso podría llegar a ser este sistema. Si en fin sería un huracán, si en fin sería nada más que una depresión tropical o una tormenta tropical, todavía no se sabe. Es muy temprano para definir. La única sugerencia que estamos aquí para darle es que nada más estén atentos a todos los adelantos que estén viniendo. ¿No, Jerry? Val. Mucha información sobre un área que, como tú bien lo dices, el Centro Nacional de Huracanes, de hecho, el día de ayer ni siquiera había señalado. Y tú, por la noche, compartiste esa actualización de esta área que nuestro equipo aquí interno dijo, existe una posibilidad tal vez por las condiciones. Tú tienes una gráfica ahí en esta presentación que tú nos diste, donde se muestra la energía oceánica disponible. Sí. Y ese es uno de los factores clave. Sí. Vamos a ir, digamos, despacito con toda la información. Sí. Hoy es miércoles 18. Sí. Estamos hablando de un posible desarrollo para el día viernes de la semana próxima. O sea, el desarrollo lo vamos a ir viendo antes porque se va a surgir aquí en esta área, es donde va a surgir, es donde van a ser. Entonces, todos deberíamos estar vigilándolo. Muy probable que lo veamos comienzos de la próxima semana. Ok. Ok. Pero luego, a medida que se va a ir desplazando, en el caso de que llegue a tomar rumbo hacia dirección este, en el Golfo de México, entonces ahí es donde podríamos llegar a ver nosotros, por ejemplo, o cualquier de la costa de Florida, podrías llegar a verlo llegando a fines de la próxima semana. Y eso es, según los datos o según el pronóstico, lo que está mostrando en este momento, sobre todo el modelo americano, que es el GFS. Sí. Y muestra un acuerdo hasta, digamos, durante el fin de semana, más o menos. Claro. Que es esa área donde está más o menos esa X. Sí. Que es donde, en ese momento, digamos, sí hay posibilidad de desarrollo en esa área de energía oceánica disponible, que es extrema. Sí. Y por eso lo tiene en ese color, digamos, magenta, bien encendido. Sí. Pero luego hay una completa, los modelos entran en completo desacuerdo. Uno agarra para la izquierda, para el lado de Texas, y el otro agarra para Florida. Sí. Por eso es que, o sea, la verdad, todavía no sabemos lo que va a pasar. Esa es la verdad. Yo sé que muchas veces nosotros estamos acá para darle toda la información que podemos, pero en este momento, justamente, es muy temprano para saber, porque eso es exactamente lo que sucede. Al no estar en acuerdo, no podemos confirmar o pronosticar con certeza a dónde se va a dirigir, porque nosotros nos basamos en eso, en que los modelos estén en acuerdo, como por ejemplo, al inicio de este transcurso que estamos viendo aquí. Entonces, nosotros vemos cómo el modelo europeo y el americano. El americano es el verde, el europeo es el rojo. Miren acá, están como encima, uno arriba del otro. O sea, no se puede negar aquí que esto va a suceder, Jerry, porque ya tenemos estos dos modelos que, y más también, que no los estoy mostrando aquí, pero otros que estamos estudiando, que justamente indican exactamente lo mismo en este mismo sector. Y observen, o sea, con exactitud se mueven justamente. Y es aquí donde comienzo, esto es el martes tempranito por la mañana, ahí es donde empiezan a virar. Ya es como que el modelo europeo no quiere seguir al americano. Miren y observen cómo el modelo americano avanza, pasa por la punta de lo que es la península de Yucatán, entra al Golfo nuevamente y se dirige más que nada hacia el este en el Golfo. Pero eso sí, miren cómo va hacia el norte más que nada para el Panhandle. Ahí ya vemos que el europeo se empieza a mover. Y atravesó la península de Yucatán. Y atravesó toda la península de Yucatán, sí. Ahí lo vemos cómo está. Así que interesa en México, como les decía, todo alrededor de... Y miren lo que sucede ahí. Uno se va para un lado, el modelo americano lo tiene para un lado, y el este se va, el europeo lo tiene para el otro. Y aquí está mostrando que va más hacia México, pero creo que en la última, una de las últimas actualizaciones, se movía hacia el norte y se iba para Texas. Así que también, ojo con eso. Esto va a estar cambiando día a día en cada actualización, en cada boletín. Va a estar cambiando porque, bueno, hay que seguir monitoreándolo. Y estamos muy lejos del evento en sí. Así que, bueno, una vez que nos estemos acercando un poco más al evento, obviamente vamos a tener más certeza, vamos a poder pronosticar con mucha más certeza. Val, hay alguna... Nosotros dependemos y es la, digamos, la oficina, la autoridad que define estos parámetros, que es el Centro Nacional de Huracanes. Sí. Es el que empieza a emitir esos boletines, empieza a emitir esas... Todo lo pertinente a la cuenca del Atlántico viene precisamente de la NOA a través del Centro Nacional de Huracanes. Correcto. ¿Cuál boletín tú creerías en tu experiencia en estos años que tú tienes de recibir boletines, de analizar estos sistemas? Que ningún sistema, eso es algo que tú lo has dicho en repetidas ocasiones, ninguna temporada, ningún sistema es igual que el otro. Pero en esta situación en particular, hablamos de lunes, que todavía esos dos modelos, esos grandes modelos, el americano y el europeo, todavía se encuentran en acuerdo, eso de, digamos, lunes por la mañana. Sí. ¿Cuál boletín tú crees que se convertiría en clave? Y estoy hablando de un boletín precisamente, tal vez, en un día preciso como para tener, para estar pendientes, ¿no? Muy buena pregunta. Y te digo la verdad, son todos relevantes. Es más, el Centro Nacional de Huracanes agregó boletines, actualizaciones para mantener a todos los que estamos trabajando en la industria de la comunicación, digamos, al día a día, a la hora a hora, para que podamos comunicar a través de estos boletines de esta información. Sin ir más lejos, tendríamos que tener un boletín a eso de las cinco de la tarde. Si no mal recuerdo, lo único es que a veces se adelantan estos boletines, por suerte, si es que tienen algo de información. Antes de venir a hacer este episodio contigo, Jerry, te cuento que nos pareció extraño en nuestra oficina del Max Defender 8, con el equipo de meteorólogos, porque no habían aumentado el porcentaje de probabilidad de desarrollo, ya que muchos de los modelos estaban en acuerdo de que íbamos a ver desarrollo a comienzos de la semana, ahí abajito, en ese sector al oeste del Mar Caribe. Entonces, eso nos pareció extraño. Es probable que a las cinco de la tarde quizás tengamos algo de adelanto. Luego viene uno a eso de las ocho de la noche también. Pero importantísimo que sepamos que estos boletines que se emiten son súper importantes para mantenernos informados acerca de lo que está sucediendo y los cambios, porque obviamente, como te decía, Jerry, vamos a ir viendo bastante cambios. Justamente, de un día al otro vimos ya cambios con el modelo americano, el modelo europeo. Ellos van a estar cambiando día a día y, ya les digo, a medida que nos acercamos al evento, vamos a tener un poco más de acuerdo entre los modelos, un poco más de certeza también en cuanto a la intensidad, la trayectoria, etcétera, etcétera. Y estamos hablando desde hoy miércoles hasta el jueves o viernes. O sea, yo digo jueves o viernes interés hacia para nosotros, pero, por ejemplo, de una vez que se forme, según estamos viendo comienzos de la semana. Voy a tratar de retroceder aquí para que podamos ver. Claro, esto puede suceder el viernes tempranito por la mañana. Podríamos llegar a tener ya noticias, un boletín tempranito por la mañana. Quizás podría ser a la madrugada también. Creo que, no, creo que el lunes es muy probable que ya tengamos información el lunes. Quizás el domingo, Jerry, podríamos llegar a tener un poco más de información acerca de formación en esta área a medida que vemos cómo se va moviendo. También quiero mencionar, aquí no lo muestra, pero podríamos, es probable, o sea, todavía no sabemos qué rumbo podría llegar a tomar. Y no quiero, obviamente, alertar o alarmar, quiero decir, a nadie, pero había algunos modelos que sí tenían que se formaba y cruzaba directamente por la zona de Cuba y entraba al área de Bahamas. O sea, ni siquiera entraba en el Golfo. Entonces, también tenemos que esperar un poco más para acercarnos, para saber. Estos dos modelos que estamos viendo aquí únicamente están mostrando el modelo americano y el modelo europeo. Pero no tengo los ensembles que llamamos, que serían como los hijos de los modelos. No, porque para que estos modelos surjan, ellos hacen millones de cálculos. Estos cálculos computarizados. Y ellos se basan también más o menos en lo mismo. Cuando estos cálculos se definen, ellos dicen, bueno, si la mayoría tiene este cálculo, entonces ellos mandan, ¿no?, que eso es la certeza que ellos encuentran. Pero, obviamente, para el modelo americano individualmente y para el modelo europeo, hay otros millones de calculaciones que se hacen y es ahí donde nacen los ensembles. Increíble. Esto es una, de verdad, esto es una ciencia que detrás de ese circulito que se va moviendo. Sí. Y que, como tú dices, ese es el, digamos, el resumen de millones de cálculos. Claro, claro. Básicamente esto es, y dependiendo de un montón de cosas, todos los factores, elementos que pueden haber, así es como se genera y es así donde ellos sacan estos resultados. Entonces, sí, por el momento sabemos que formación muy probable, la probabilidad increíblemente alta, ya lo estábamos viendo. Por eso nos extraña que el Centro Nacional de Iracanes todavía no le haya dado una probabilidad un poco más alta y lo mantenga nada más a un 20% en estos momentos. Entonces, alta la probabilidad en cuanto a formación. Ahora, ¿a dónde se dirige? ¿Y qué intensidad podría llegar a tener? Me estoy hablando de vientos, por ejemplo, o si llegaría a formarse en un huracán. Puede ser que sea nada más que una depresión tropical. Ojo, ¿eh? Puede ser que sea nada más una tormenta tropical y no necesariamente un huracán. Pero todo esto todavía no se sabe. Lo que sí es muy importante que, bueno, que continuemos manteniéndonos informados acerca de lo que está sucediendo. Y la combinación de las condiciones es lo que nos lleva a inferir, lo que nos lleva a pensar que para, digamos, tempranito, en la próxima semana, vamos a poder ver tal vez algún poco más de consenso entre estos dos modelos. Sí. Y vamos a tener esos famosos y muy esperados boletines que tal vez delimitan sobre todo el área. Claro. Y van desarrollando y van definiendo también esta trayectoria que es a últimas lo que permite que una zona en particular se prepare. Correcto. Vuelvo, si te parece, Val, abrir la ventana y la oportunidad para que usted nos haga sus preguntas a través de YouTube y a través de Facebook. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el centro de Tampa, desde el centro de noticias de TampaHoy.com, sus servidores aquí, Val Simpson y Gerardo Sierra, analizando esta área de baja presión que se está, digamos, esta área que tiene alta, no quiero utilizar un calificativo, pero tiene posibilidades de desarrollo. Esto en los próximos, digamos, 7 a 10 días. Y por eso es que tenemos nuestros intereses. Estamos en esa área entre dos modelos que están divididos, que uno llega a la costa de México y el otro lo lleva a las costas de Florida. Entonces, toda esa área en este momento se ha convertido en un área de interés para que nosotros estemos pendientes. Y vamos a estar, sobre todo, muy, muy alerta con estos boletines futuros a partir del boletín de hoy de las 5 de la tarde y el resto de boletines que el Centro Nacional de Huracanes llegue a emitir. Val, si te parece, vamos a ver algunos comentarios. Me encantan. Es mi parte favorita de este episodio, de los episodios que hacemos. A ver. Algunas. Cassandra Cisneros, gracias por su excelente información para estar prevenidos. Y ella nos escribe desde esta parte de la península de Yucatán en México. Guau, Cassandra, muchas gracias. Que es definitivamente una de las áreas de interés. Sí. Hablemos un poquito del modelo europeo que lo muestra precisamente cruzando la península de Yucatán. Sí. Si nos basamos, la cuestión es esa, ¿no? En estos momentos es muy temprano para basarnos en un modelo nada más. Si nos basamos en eso, obviamente, sí, el modelo europeo tiene que va a atravesar una vez que haya algún tipo de formación, una depresión tropical o tormenta tropical podría estar pasando. No sé si va a tener la fuerza de un huracán en estos momentos. O sea, no puedo tampoco definir eso. Es muy temprano todavía, pero podría causar bastante aguaceros. Va a estar pasando este sistema por sobre la península de Yucatán. Eso es algo que podrían llegar a ver. En el caso de que me baso en el pronóstico europeo. Sin embargo, el americano, todo lo contrario, pasa por la punta. Quizás ahí, obviamente, sí también podría llegar a traer bastante fuertes aguaceros. Pero cruzaría y la dirección sería completamente opuesta. Igualmente, quiero recordarles que una vez que el Centro Nacional de Huracanes empiece a emitir el cono de trayectoria, por más que el Centro Nacional de Huracanes tenga el cono de trayectoria, tampoco nos podemos basar con exactitud, ¿no? El cono es una idea o un pronóstico del área en general que podría llegar. Pero, obviamente, esto es un hecho de la madre naturaleza y siempre toma un poco de rumbo distinto. A veces se mueve un poco más para el norte, para el sur. Se mueve un poco más fuerte, más rápido. Así que eso es, en estos momentos, obviamente, sí, importantísimo mantenerte informado en estos momentos. Entonces, quizás de acá a el martes no tengamos más certeza y ya sabemos que, bueno, ciertas áreas no van a tener que estar con esta, continuar con esa incertidumbre. Van a saber un poco mejor si ellos van a estar dentro de esa trayectoria o no. Y vamos a tener, obviamente, nuestra próxima transmisión, nuestro próximo episodio, como está calendarizado, cada miércoles a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Nos conectamos acá para analizar qué es lo que está pasando en la cuenca del Atlántico. Pero también nosotros tenemos transmisiones especiales, coberturas especiales, en el evento de que tengamos información que se necesita compartir de forma inmediata, de forma urgente, llevarla y facilitarla a usted. Así que nosotros vamos a estar pendientes, vamos a hacer nuestra tarea, vamos a estar en contacto. También van a estar, me imagino, Val, en el equipo del Max Defender, va a estar analizando y va a estar monitoreando muy de cerca el posible desarrollo, las condiciones, sobre todo cuando se esté aproximando esta baja presión, estas tormentas, a esa área donde hay mucha, mucha energía, precisamente esa boca donde ya muy cerquita de Cuba, muy cerquita del Golfo de México, que está mucha, mucha energía oceánica. Sí, 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 sí. Y sol y también mucha humedad tropical también que estamos viendo justamente en esta área. Estos son factores que van a ayudar al desarrollo de cualquier tipo de sistema. Pero creo que también es un buen recordatorio que en estos momentos, si usted se encuentra en esta área que de posible interés quizás y no tiene preparado su kit de huracanes, este es el momento de hacerlo. Asegúrese de tener todo lo que necesita, de guardar los documentos importantes, que tenga un lugar, que tenga un plan en el caso de no tenerlo. Yo sé que quizás falta mucho todavía y hay mucho que definir, pero es ahora cuando uno no tiene ningún tipo de preocupación, donde es el mejor momento para hacer estas cosas y no esperar quizás hasta último momento. Pero bueno, definitivamente lo que sí sabemos es que hay factores que van a ayudar con ese desarrollo, van a favorecer el desarrollo de algún tipo de sistema, ya sea, vuelvo a repetir, una depresión tropical, tormenta tropical, quizás un huracán a medida que se va a ir desplazando. Obviamente más tiempo pasa en el agua, más tiempo sobre esas cálidas aguas que tenemos en estos momentos en el Golfo, en el Mar Caribe. Eso va a intensificar a un posible sistema en el caso de que se llegue a formar. Así que, y quiero que noten eso, ¿no? Siempre estamos hablando potencialmente en el caso de que se llegue a formar algo. Eso es importante también porque obviamente todavía, vuelvo a repetir, estamos a varios días de este posible evento. Y vamos a pasar con una pregunta. Nos preguntan desde Cuba, Mauri Garrido Pérez Pilla, la región central de Cuba tendrá afectación. Yo sé que estamos muy temprano para hablar de impactos, pero lo que podemos hablar tal vez es basado en estos dos modelos, Val, que abarcan desde la región de las costas de Texas, de México, perdón, hasta lo que tú mencionabas, esto, los hijitos de los modelos principales. Los ensambles, sí. Que hay algunos que lo muestran incluso ignorando completamente la Florida y desviándose para las Bahamas. En ese caso de esos ensambles, tal vez esa región del, nos pregunta Mauri aquí, de la región central de Cuba. Claro. Bueno, primero saludos, Mauri, muchas gracias por sintonizar. Número dos, sí, si usted vive en Cuba, ya sea en la parte este, en la parte central, le voy a decir que preste mucha atención al noticiero, esté atento su área, como el resto de Cuba podría tener interés en este sector, todavía no sabemos qué va a hacer con exactitud, qué tipo de trayectoria. Sí, había estos ensambles que mostraban que podía cruzar Cuba para entrar hacia el área de las Bahamas. Así que dos áreas que definitivamente de mucho interés con este posible desarrollo. Tanto ustedes como... Y otra cosa que les quiero mencionar, a veces no es necesario que vaya directamente o haga toque tierra, como decimos, haga impacto directo. A veces justamente las bandas exteriores de algún posible sistema podrían causar muchísimos aguaceros, deslaves, manejadas ciclónicas. Así que hay que estar pendientes, especialmente si usted está en esta área. Pero muy buena pregunta, Mauri. Manténgase conectado con nosotros, obviamente, y también con información localmente también. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. José Gregorio Romero, la región de las costas de Venezuela. Se verán afectadas. Un saludo para nuestros hermanos venezolanos que nos ven precisamente desde... Desde la misma Venezuela, un saludo, un abrazo con mucho cariño. Se verán afectados por estos fenómenos, Val. Tenemos ahorita mismo dos áreas que estamos observando. ¿Alguna de ellas tiene implicaciones en Venezuela? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bueno, saludos a José de Venezuela. Me encantan los tequeños, José. Te cuento nada más, por si querías saberlo. La verdad que, bueno, se va a dirigir hacia el norte. Este sector no está... No creo que vaya a traer ningún tipo de impacto, ni siquiera en cuanto a los aguaceros. Tampoco el segundo que estamos viendo, que era lo que había quedado de Gordon ahí. Así que no creo para ustedes en Venezuela, en estos momentos están tranquilitos. Así que disfrutando de sus tequeños, espero ustedes allá. Y, bueno, saludos grandes. Pero no, por ahora esto no hay nada que preocuparse. Miguel Espino nos escribe. Hola, buenas tardes. Saludos. Saludos para ti, Miguel. Yo sé que Miguel nos acompaña en diferentes... Miguel es local, ¿no? Ha estado, me parece que de Ocala, ¿no, Miguel? De Ocala, sí. Sí, me acuerdo del episodio pasado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muchas gracias por volver a mandarnos un mensaje. Nos encanta saber de usted. Si está en Ocala, bueno, gracias por el saludito y gracias por sintonizar. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, Elsie León. Un saludo, gracias por informarnos. Ella nos escribe desde Facebook. Aquí en Facebook tengo reservado unos días en los parques de Disney. Del 26 al 29. ¿Qué puede pasar? ¡Uf! Qué buena pregunta, Elsie León. Increíble escenario. Elsie, a ver, tengo que abrir acá. Vamos a ver qué está sucediendo. ¿Qué me dijo entonces Elsie? Ok. Entre el 26 y el 29. Elsie, muy cerca, Elsie. Usted va a querer estar pendiente especialmente a todo lo que esté sucediendo porque en el caso de que, obviamente, es muy temprano para dar ningún tipo de sugerencias o para decirle que cancele el viaje. Ok. Ok. Porque, ya le digo, es muy posible que puede llegar a tomar el rumbo opuesto. Pero, en el caso de que dé esa vuelta, ese giro hacia Florida, quizás no sea una buena idea. Pero vamos a seguir monitoreando. Estamos viendo. Quizás se vaya más para el norte. No necesariamente esté entrando a la área central de Florida. Así que, pero, Elsie, pendiente, por favor. Pero qué lindo. Bueno, si llegan, si logran a ir, espero que la pasen lindo. Vino a visitarnos Miki, para colmo. Les cuento ayer. Sí, estuvo la visita. Aquí en la sala de redacción. Puede encontrarla, puede ver las fotos en tampahoy.com. También, perdón, en nuestras redes sociales en Tampa Hoy. Puede ver también la foto con Pao, con Paola Suro, nuestra presentadora. Estuvo aquí hasta en las reuniones, estuvo Miki. Sí, compartiendo ideas. Entonces, dice, Miguel Espino nos confirma que sí, desde Ocala. Un saludo, Miguel. José Gregorio, de Venezuela, dice, gracias por su respuesta. Y, bueno, cuando quiera, puede venir. Y, Venezuela, para que pruebe unos tequeños. Yo conozco un lugar que lo venden buenísimo. Qué lindo. Gracias. Qué buena onda. Saludos. Qué lindo, me encanta. Qué buena onda. Y, Elsie, estará muy pendiente aquí con nosotros. Muy bien, Elsie. Y nosotros, Elsie, vamos a estar definitivamente con los ojos. En este sistema, o en esta área, en este momento, porque ni siquiera le podemos llamar a un sistema, porque es un área de interés. Es un área, así es. Es un área, es un disturbio, un área de interés en estos momentos. Obviamente, para Elsie, ¿no? Que tiene planes para ir a los parques. Muy temprano, muy temprano, muy temprano, para definir. Quiero volver a repetir. Obviamente, si toma otro rumbo, si se va hacia el oeste del Golfo de México, Elsie está salvada. La familia van a poder disfrutar hermoso viaje en los parques. Ahora, en el caso de que de ese rumbo hay probabilidad, obviamente, también podría llegar a moverse hacia el norte de Florida y podría, más allá de que venga hacia Florida. Así que, bueno, sí, hay que estar pendiente. Pero lo que sí sabemos es que va a ser justamente para ese fin de, ¿no? Estamos viendo que va a ser justamente para ese fin de jueves, viernes, ¿no? Entrando a esos días. Así que, bueno, hay que estar pendientes para justamente ese fin de semana. Ese jueves 26 y viernes 27 de septiembre. Sí. Val, y no hemos hablado de esto. El próximo nombre en la lista. Sí. Acabamos de, digamos, reapareció Gordon, los remanentes de Gordon ahí. No se quiere ir Gordon. En la mitad del Atlántico. De nuevo, con altas posibilidades de desarrollo de nuevo. Y vemos el próximo nombre que sería Helen. Helen, correcto, sí. Acá me faltan tachar a Francine y a Gordon, pero ya comenzamos en la próxima columna. Ya estamos en la próxima columna. Y después de Helen viene Isaac, que es el nombre en I. Con la I. Que ya sabemos, le tenemos terror a los nombres con I. Justamente porque siempre son, muchos de los gran huracanes son los nombres con I. Pero sí, como podemos ver, todavía nos quedan bastante nombres en la lista, en las columnas. Y todavía tenemos bastante en cuanto a esta temporada ciclónica. No caduca hasta fines de noviembre. Así que tenemos un trayecto bastante importante. Vale. Y lo que otro tema del cual hemos hablado acá en Vigilando los Trópicos con anterioridad es todas esas perturbaciones que se forman en el cono de África. Sí. Y que hablábamos de esta temporada hiperactiva, en esta temporada de huracanes 2024, que esperábamos que fuera muy hiperactiva y con condiciones que propiciarían el desarrollo. Pero esas perturbaciones en África no han dejado de suceder. Ha sido, digamos, el timing en el momento en el que las condiciones y esas perturbaciones salen al agua, que afortunadamente no han permitido, no se han alineado todas esas condiciones para permitir que se formen ni siquiera en ondas tropicales. Correcto. Eso es algo que todos los científicos se están rascando la cabeza, tratando de averiguar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no es que estas ondas que se van produciendo en la costa de África no terminan formándose en absolutamente nada? Pensando de que este iba a ser un año. Igualmente, tenemos que... Todavía no se terminó la temporada ciclónica, pero ya pensábamos que para esta época podríamos haber visto un poco más en cuanto a desarrollo en sí, en el Océano Atlántico, actividad en sí. Pero eso es algo que sí, estamos tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo. Obviamente, como dijiste, a veces hay que esperar a la ventana correcta, tienen que estar todos esos factores, los elementos necesarios para crear esta formación. ¿Acaso es que hay mucho polvo del Sahara, mucho aire seco que no permite la formación? Sí, esa lladura del viento, estos vientos cortantes que no permiten que se facilite la formación. De todos modos, quiero agregar que los vientos cortantes funcionan cuando ya hay un sistema que está formado y lo corta, lo debilita, digamos. La sí, esa lladura del viento, son vientos que corren en diferentes direcciones, provocando la inhibición de la formación o intensidad de algún sistema. Entonces, bueno, estamos yendo de un patrón climático que estamos cambiando y quizás eso todavía no se produjo al 100% también y quizás eso tenga algo que ver con esto. Lo que sí le podemos decir es que los pocos que sí se informaron fueron bastante intensos, crearon tremendo aguaceros, inundaciones por ahí. Nosotros lo vimos localmente en nuestra área de la bahía de Tampa, en el área de Sarazota, cuando se inundaron todos esos barrios. Eso tocó muy cerca de casa para nosotros acá y esto fue por Debbie, que pasó como una tormenta tropical a más de 100 millas de la costa y sin embargo, bueno, las bandas exteriores de lluvia las sufrimos, casas y negocios bajo agua, fue tremendo para nosotros aquí. Y bueno, también hemos visto, después terminó pegando como un huracán cerca del área del Big Bang, que también es un área que también fue damnificada en su momento cuando tuvimos otro huracán el año pasado justamente. Entonces, bueno, sí, es definitivamente, es un tema que debemos de tener en cuenta que no significa que porque no veamos un huracán directo no vamos a tener repercusiones o quizás porque no veamos múltiples huracanes o una lista completa de nombres, no significa que no sea una temporada mala, porque solamente con que toque uno. Y también vimos, bueno, la fuerza que han tomado, la fuerza con, acuérdense, Beryl, sin ir más lejos, se intensificó tan rápidamente, creo que fue uno de los más rápidos en su momento, con vientos máximos sostenidos, a 165 millas por hora, tremendo. Y también a medida que se iba moviendo y se iba acercando hacia la zona oeste, fue tremendo lo que vivimos también con Beryl. Así que eso es algo que debemos de tener en cuenta, quizás no es la cantidad, sino la calidad e intensidad que están llegando estos huracanes más fuertes. Hay que ver. Por eso es que nosotros siempre estamos analizando las condiciones y precisamente eso, cuando se alinean todas esas condiciones y, digamos, lo potencial que podría afectar a estos sistemas particulares. Así que, así como él, si León dijo que va a estar pendiente por su viaje a Disney, le invitamos también a que usted esté pendiente de toda la información que vamos a estar compartiendo, precisamente por esta misma plataforma. Estamos monitoreando en este momento esta área de posible desarrollo que se encuentra en el Caribe. También estamos a la derecha de su pantalla, justo en ahí el medio de su pantalla, en esa área de color naranja. Puede ver los remanentes de Gordon. Esas son las dos áreas que en este momento, en esta edición de Vigilando los Trópicos, estamos monitoreando. Y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de los próximos boletines que vengan del Centro Nacional de Huracanes. Antes de cortar, quiero asegurarme, estoy vigilando aquí porque casi van a ser... No, pero todavía no salió nada. Así que estamos bien. Ok, esto es lo último, la última información. Quería ver si había algún adelanto, algún boletín. Con el último boletín, ¿no? Sí. Y a veces, cuando esos famosos aviones cazahuracanes sobrevuelan estas áreas, tenemos un poquito más de datos, tenemos un poquito más de información. Me parece que todavía no han enviado a esos aviones cazahuracanes, ya que no es un sistema. Claro, no hay nada. Todavía ni siquiera son lluvias desorganizadas. Todavía no hay nada para mandarlos, para que ellos investiguen. Así que una vez que haya algo, un poco más, ahí sí van a mandar a esos cazahuracanes. Val, como siempre, muy agradecido por toda la información que vienes a compartir con nosotros. Y desde anoche, tú estás con los ojos encima de esta área. Sí, por supuesto. Quiero asegurarme de traerles toda la información lo más rápido posible para poder mantenerlos informados a todos y, bueno, para que todos estén seguros, ¿no? Eso es lo más importante. Así que siempre un placer, Jerry. Muchas gracias a toda la audiencia por los comentarios, las preguntas. Siempre es un placer ayudar. Y la invitación, obviamente, para que visite tampahoy.com donde puede encontrar más información de estos boletines, famosos boletines de los cuales le hemos estado hablando. Nosotros vamos a compartir toda esa información en tampahoy.com Si hay alguna novedad, nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí junto a Val Simpson en su programa Vigilando los Trópicos. Pero por el momento lo esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde hora del este aquí en los Estados Unidos en este episodio de Vigilando los Trópicos.